Garantizar la alimentación básica de las familias del proyecto. Ese es el principal objetivo del ciclo de garantía alimentaria que se está llevando a cabo en la Fundación Proyecto Don Bosco, donde 30 familias realizan una labor de equipo muy importante para garantizar y rentabilizar la alimentación. El Circuito de Cocina Familiar Comunitaria es un proyecto que se enmarca dentro de la convocatoria de la Red de Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía. El objetivo fundamental es garantizar la alimentación básica para 30 familias, en nuestro caso, derivadas de servicios sociales del Ayuntamiento. La novedad o el enfoque innovador de este proyecto es que nosotros hacemos corresponsable a las 30 familias de la elaboración también de la alimentación, de la elaboración del menú, de la elaboración de la comida, de tal manera que, por turnos rotatorios, cinco familias cada día son las encargadas responsables de hacer la comida para las 30 familias. De tal manera que liberamos al resto de familias durante esos días para poder hacer búsqueda activa de empleo o para participar en determinados talleres formativos y de habilidades sociales con nuestra entidad. Talleres que también son dirigidos desde aquí, desde la Fundación. Este ciclo familiar permite que, además de garantizar la alimentación, las familias que en esos días no se encargan de la labor de la cocina puedan realizar búsqueda activa de empleo y talleres de formación. Digamos que, mientras una parte de la familia hace la comida, otra parte de la familia están preparándose, educándose y promocionándose para que su vida, el día que acabe el proyecto, sea diferente, humildemente, pero pueda ser diferente porque tengan más capacidades, más posibilidades de encontrar empleo, mayor empleabilidad, que el día que empezó el proyecto, y no nos limitemos exclusivamente a garantizar un subsidio o una alimentación mínima. Desde la Fundación Proyecto Don Bosco, resaltan la potencialidad de las familias que forman parte del proyecto. Estas personas han llegado a esta situación de necesidad alimentaria debido a la falta de empleo, por lo que en este ciclo se les motiva para la formación y búsqueda activa de trabajo, siendo este el factor más importante para la salida de su delicada situación. A ver, las familias que están destinadas aquí es porque esto es una ayuda social que es garantía alimentaria y son para familias que están en un momento complicado en su familia y pues los ingresos que tienen económicos es o muy poco o nada, con lo cual digamos que el tema de la alimentación, que es algo básico, no lo tienen en sus casas, entonces se les deriva este proyecto. Pero claro, ese problema se ha dado porque no tienen un empleo, si tuviesen un empleo no tendrían por qué estar aquí, entonces uno de los pilares fundamentales es la búsqueda de empleo, aquí se les motiva, de hecho aquí tenemos lo que es la Fundación Don Bosco, tenemos un proyecto que es de inserción sociolaboral, que lo que se pretende con las familias, que llevamos tanto en este proyecto como en otros proyectos, es el acompañamiento y la inserción laboral, de los colectivos de los que tienen más dificultades a la hora de incorporarse, de hacer por diferentes motivos. Entonces aquí se les hace un seguimiento, se les ayuda a la hora de buscar empresas y bueno, también nos gustaría que las empresas cordobesas que nos viesen, porque aquí tenemos gente muy capaz, muy capaz, con muchas ganas de trabajar, muchísimas porque se han visto sin nada, con lo cual más ganas que ellas no tienen de trabajar. Entonces queremos que las empresas cordobesas nos conocieran y que se pusieran en contacto con nuestros técnicos de empleo, porque ellos les explicarán cómo es el seguimiento que tenemos con las familias, porque no solamente les buscan un trabajo, sino también las formamos en diferentes aspectos, entonces pues es que las empresas no contratan a una persona sin conocerla, sino que tiene el respaldo de la Fundación Don Bosco sobre esas personas. Entonces nada, nos gustaría que de verdad que se pasasen y que conocieran a nuestras familias, porque de verdad que las ganas de trabajar como haya no hay nadie. Un ciclo muy organizado en el que no solo se cocina para el día, sino que se facilitan alimentos y recetas para que las familias hagan otra comida en casa. El reparto de la alimentación se establece en función del número de personas de cada hogar. Pues aquí llegamos el día que se cocina, llegamos, preparamos la receta que vamos a hacer, sacamos los ingredientes y cuando llegan ellos, yo lo tengo todo preparado, y luego cuando llegan ellos, pues lo primero que hacemos, si quieren tomarse un cafelito, pues desayunamos, si les apetece tostada o lo que sea. Y entonces ya repartimos el trabajo. Cuando ya tenemos esto repartido, pues una se pone a lo mejor a pelas patatas, a la zanahoria, ponemos la olla y ya nos vamos repartiendo el trabajo y va saliendo. Sobre las dos o por ahí, a lo mejor nos tomamos un descansillo, nos tomamos un zumito y luego ya empezamos con el reparto de las bolsas, porque preparamos también la cena, preparamos el almuerzo y una cena que se la damos para que la cocinen ellos. Y ya está. Luego ya terminamos, hacemos el reparto en los tapes y ya se lo damos a la familia. Un proyecto ilusionante que ayuda a las personas que más lo necesitan a concienciarse sobre sus posibilidades, a motivar la formación y que incluso nos aseguran, cambia la ilusión y las ganas de continuar luchando por normalizar su situación. Yo los veo muy animados a todos. De verdad que desde el primer día que los vimos en la entrevista que venían todos con un poco de agobio y estresados de la propia situación que están viviendo, ellos han visto esto como una oportunidad y lo están llevando, pero perfectamente. Se les ve una sonrisa, ahora todos los días vienen con su sonrisa y con mucho ánimo y la verdad que estamos muy contentos. Para mí fenomenal. A mí es lo mejor que me ha podido pasar, la verdad. Yo estoy muy contenta, me gusta mucho. Hoy no me tocaba y me venían. Yo vengo sin que me llamen. Así que es lo mejor que me ha podido pasar. Pues ayudar en cocina, ayudar en el reparto y como ahora mismo no estoy trabajando ni nada, pues me he apuntado al curso este y la verdad es que estoy guay aquí. Pues que se vinieran, que esto es lo mejor que les puede pasar, que aquí estamos muy bien, encima nos ayudan, nos llevamos nuestras comidas a nuestras casas, las hacemos nosotras, y que estamos muy contentos. El beneficio de este proyecto es para el barrio y para muchos más sitios donde debería salir también. Y no solamente tanto para la gente que ayudamos como para nosotros, para sentirnos realizados, ya que no tenemos trabajo mucho de nosotros, pues por lo menos que, digamos, hostia, que esto lo tenemos y podemos estar aquí ayudando a la gente. Un proyecto donde las familias son el motor para garantizar la alimentación de otros vecinos de su barriada y donde el trabajo en equipo es esencial para la buena marcha del proyecto.